Música Bronca, fastidio, impotencia, acusaciones, y mucho humor. Este fue el cóctel que aplicó Pani Chama, una histriónica abogada, actriz, self-made guru de la infertilidad, en los largos cinco años que duró su lucha para quedar embarazada. Atravesó doce tratamientos y justo cuando estaba por tirar la toalla tuvo una recompensa que jamás imaginó, Toto, Lola y Uma, los trillizos que la convirtieron en mamá por primera vez y le dieron un nuevo propósito a su vida. Ayudar a las que todavía no llegaron a la meta. Su carrera arrancó a los treinta, cuando el sexo dejó de ser una actividad placentera para convertirse en una obligación numérica. Los días fértiles dictaminaban la hora del amor y, aún así, el positivo no aparecía. Un día llegó el momento de enfrentar la realidad y comenzó su recorrido por los consultorios, lo que ella llama ahora el Tinder de doctores. Es cuando empezás a ir de un ginecólogo a otro, después a interconsultas, recibís diagnósticos que no entendés porque el lenguaje no es tan coloquial. Y el embarazo sigue sin llegar, cuenta Pani a TN Show. Primero se sometió a técnicas de baja complejidad y cuando eso no resultó, probó con la fertilización in vitro. Un proceso que tiene un alto costo emocional y económico. Pani calcula que gastó el equivalente a dos autos de alta gama en su lucha. En esa época al tratamiento no lo cubrían las obras sociales, pero el desgaste fue mucho peor en el plano psicológico porque el test no le devolvía el resultado esperado y la búsqueda se había transformado en un monotema. Para ella, en la escena solo se hablaba de bebés, las futuras mamás eran el recuerdo de que lo que no le estaba pasabando, las noticias felices de los familiares eran agrias, y hasta las tapas de revistas con mamás parecían mofarse de su panza ausente. Pani admite que en algún punto su deseo se volvió obsesión. El estrés existe y además, veía más al médico que a mi marido. La vida seguía pasando y no disfrutaba ni un día de la madre con la mía porque yo no lo era. Iba a un resto y lo único que se me cruzaba era una embarazada. Había una catástrofe y salvaban a la embarazada. Yo estaba con la zanahoria adelante, es cierto que se mezcla mucho la obsesión con la lucha, reflexiona. Uno de sus momentos más críticos fue después del tratamiento número 8, cuando una madrugada, desolada por otro negativo, se hizo una docena de test caseros para cerciorarse de que el resultado que arrojaba el palito era certero. Hasta llamé al 0 a 800 de atención al cliente para preguntar cuánto tiempo tenía que retener el PIS. Pani Chama, mamá de trillizos después de 5 años de búsqueda. Después de dos abortos espontáneos, dos cirugías, un tiganóstico de trombofilia, decenas de visitas a brujas, curas y cualquiera que pudiera transmitirle algo de energía positiva a ella es judía pero se había abierto a otras religiones. La historia cambió en 2010, en el tratamiento, más escéptico de todos y justo cuando se disponía a descansar por el resto del año. Había dicho, hasta acá llegué. Quería tener mi dignidad de vuelta, volver a disfrutar de mi pareja y de mis sobrinos, de un asado en familia, de ir al cine, recuerda. De hecho, en cada transferencia embrionaria, iba aluqueada, como una Buda, con estampitas y la cartera llena de deseos, pero esa vez fue sin nada y hasta había sacado un pasaje para irse a pasar fin de año afuera de la ciudad. Pasó algo mágico. Había dos embriones buenos y un tercero que lo iban a tirar a la basura porque no iba a servir, se llama residuo químico, pero para mí era un bebé. Yo, de piernas abiertas, miré al doctor y al biólogo y les dije que lo transfirieran igual. Para mí, de tres fichas, como en el casino, una tenía que salir, cuenta. Pasó las dos semanas de la beta espera, es el tiempo entre el tratamiento reproductivo y la realización del test de embarazo, en Mar del Plata, para distraerse con el casino y los mariscos. A su regreso, su hermana la convenció de que se hiciera un test y dio positivo. Estaba pintado por Frida Kahlo, dos rayas optimistas. Llamé al médico y él fue cauto, dijo que había que esperar al análisis de sangre. Cuando llegué al laboratorio a buscar el resultado, en medio de un temporal, no me bajé del auto. Vino mi hermana con un sobre en la mano gritando como si fuese la lotería, y me dio un número, 1722. Ahí el doctor me anunció que, con ese resultado, tenía que haber más de uno rememora. Ya no era una historia ajena, algo que le pasaba a otra. Me estaba pasando a mí. Estaban ahí. Sigue emocionada. Pan y Chama buscaba uno y llegaron tres. Fue un embarazo de alto riesgo. Con reposo absoluto desde el cuarto mes, la tenían que bañar y debía estar acompañada en todo momento. Del parto cesárea programada se acuerda muy poco. La falta de oxígeno, por ejemplo, y de reencontrarse con sus tres hijos en una incubadora. Llenos de cables y diminutos, el más chico nació con apenas un kilo, tanto que estuvieron internados en Neo durante dos meses. Pan y había logrado su gran deseo, pero en el camino todavía había muchas que, como a ella le había pasado, sufrían cuando llegaba otro fin de año sin niños alrededor. Entonces quiso contar su historia. Primero creó un blog, donde tejió una gran red de mujeres que sueñan con ser mamás, y después, llevó su obsesión, algo más tangible. Se subió a las tablas para hacer un unipersonal autobiográfico que tituló In vitro, en el Chacarerian Teatre, donde narra con mucho humor su largo camino a la maternidad. Me abro de piernas en posición ginecológica y cuento las charlas que tenía entre mi vagina y el doctor. La gente se ríe y llora al mismo tiempo. Me encuentro con abrazos de mujeres que me dice que les di esperanza, comenta. Pan y Chama y sus tres hijos, Toto, Uma y Lola. Para ella, la ruta fue ríspida, hubo badenes que no estaban señalizados y, a veces parecía más fácil tirarse al costado del camino o dar marcha atrás. Y así será para muchas otras. Pero Pan y asegura que, el sueño es mucho más fuerte, y que las fuerzas para seguir aperecerán de manera inesperada porque, la recompensa es vida. Aunque sí habrá obstáculos y le parece importante enumerar los, diagnósticos que se contradicen, médicos que dicen que jamás serás madre, obras sociales que no van a querer pagar, mucha frustración en cada menstruación, un calendario en la frente, la pregunta del por qué a mí, sensaciones entre la locura y la cordura. Una lista que ella volvería a tachar, cien veces más. La lista que ella volvería a tachar, cien veces más.